Dios te bendiga, familia en Cristo. Acá tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, desde Santo Domingo, República Dominicana, Ministerio Cristiano Bíblico, Planeta Tierra. Hoy con un tema muy interesante, Ateísmo, Filosofía y Cristianismo. Bueno, bastante interesante el tema y vamos a hablar de eso, porque en esta vida, no solo en la vida cristiana, sino también antes de ser cristiano, en la vida de estudiante universitario, en la vida social, en la vida periodística, me encontré con diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de creencias y con diferentes tipos de percepciones respecto a la vida. Algunos cristianos devotos, otros para nada cristianos, otros ateos declarados, otros que se catalogaban de nihilistas. Y en el mundo uno se encuentra con de todo, con existencialistas, con nihilistas, con científicos, con personas que se consideran ellos intelectuales, personas que se consideran racionales, y un sinnúmero de cosas más, y con gente de mucha fe en Dios. Y nada, precisamente de esto vamos a hablar. Hoy estamos a 22 de febrero del año 2015, domingo, 10 y 42 de la mañana, aquí en Santo Domingo. Y vamos a buscar como texto base para este breve encuentro entre usted y nosotros, Libro de Romanos, capítulo 1, verso 18. Romanos 1, 18. Y leemos esta palabra en el nombre de Jesús y dice, Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusas. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal, por imágenes que eran réplicas de hombres mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidias, homicidios, disenciones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Esto es Palabra de Dios, Libro de Romanos, capítulo 1, verso del 18 al 32. Un día, en el lugar donde trabajo, me acerqué al área de caja y a dos jovencitas que hacen las funciones de cajera, le pedí que me cambiaran dinero para ir a una máquina a comprar un moca chino. Y les dije, oigan, estoy estudiando filosofía. Me dicen ellas, tú, filosofía, pero tú eres cristiano y los filósofos no creen en Dios. Y les dije, no, no, no es así. Y ella me dice, ay, pero mira, todos los filósofos que yo conozco no creen en Dios. Y yo digo, bueno, a ver cuántos filósofos tú conoces. Bueno, mi profesor de filosofía no cree en Dios. Bueno, su profesor de filosofía no creen, su profesor de filosofía es un caso particular. Sin embargo, si nos vamos a los registros históricos, nos encontramos que la gran cantidad de filósofos, de por sí los más importantes y los más influyentes, por lo menos fueron teístas. No voy a decir cristianos, porque hay filósofos antiguos, de antes de Cristo, y filósofos, vamos a decir, filósofos musulmanes, que filósofos judíos, que filósofos cristianos, pero vamos a asumir, en este caso, los filósofos teístas, que por lo menos, vamos a decir, filósofos que creen en el Dios de Abraham, en el Dios creador. En el Dios creador, vamos a asumir. Y son muchos, son muchos los filósofos que creen en el Dios creador, y muchos también los filósofos cristianos, propiamente dicho. Son muchos los filósofos cristianos y que han trascendido a través de la historia. Algunos han tomado una posición, no denominacional, una posición en contra del orden religioso cristiano establecido en el momento, y por esa razón lo han querido catalogar o de apóstatas o de ateos. Pero al final de cuentas, si leemos sus escritos con detenimiento, nos damos cuenta que en realidad eran cristianos. Eran cristianos. Hay una frase de ese filósofo francés, acusado por muchos de ateo, pero sin embargo, sin embargo, él, en un libro muy importante y que se está vendiendo muchísimo ahora mismo, él se define como cristiano. Se trata de François-Marie Orette, mejor conocido como Voltaire, que hay una frase de él que dice que si Dios no existe, pues entonces hubiéramos tenido que inventarlo. ¿Por qué? Porque es el temor a Dios lo que ha evitado que la sociedad, que el mundo haya colapsado y haya desaparecido. Pero puede ese temor a Dios, ese temor a un castigo divino, a perder la gracia, a perder la salvación, puede ser eso un invento humano, como mucha gente dice. ¿Cómo puede un invento humano influenciar tanto en la vida de no se sabe cuántos millones de personas han pasado por el planeta? ¿Puede un invento humano influenciar tanto en los códigos penales y en las constituciones de todas las naciones del mundo? ¿Puede un invento humano tener tal trascendencia? Han hecho, han habido muchísimos inventos humanos que no han sobrevivido a través de los tiempos. Hay muchísimas teorías humanas, teorías científicas que han colapsado con el paso de los tiempos. En su libro tratado acerca de la tolerancia, François-Marie Auret, Voltaire, este escritor francés muy bueno, se refería a un caso particular que se estaba viviendo en ese momento en el cual había una disputa entre los protestantes y los católicos. Y en ese tema, en ese libro, él habla acerca de la tolerancia que contrario a lo que se quiere vender que Dios es un Dios intolerante, a través de la Biblia demuestra su tolerancia. Y una de las principales cosas que dice Voltaire es que una señal de la gran tolerancia que tiene Dios es que el ser humano no se cansa de pecar y aún así, él no extermina la raza humana. También habla de la tolerancia que demuestra Jesucristo en sus evangelios. Y tal vez esta posición tan radical de Voltaire frente a la intolerancia que existía entre los protestantes y los católicos hizo que se le encasillara en el renglón de ateo y Voltaire. Si leemos su libro tratado acerca de la tolerancia, si leemos Cándido y el optimismo, nos damos cuenta su posición teísta. Una posición de una persona que cree en Dios o que cree en la existencia de un Dios. Porque ahí es donde viene el término ateísmo. El ateo es el que no cree en la existencia de nada espiritual, de ningún Dios ni que nada fuera del orden humano interfiere en la vida del ser humano. Existe un ateísmo radical el cual se dedica no solamente a no creer en Dios sino a insultar, a profanar, a burlarse de todo lo que tenga que ver con una creencia religiosa cualquiera que ésta sea. Tenemos el caso del ejemplo de la revista Charlie Hebdo de Francia la cual, lamentablemente, un grupo de atacantes islámicos entraron a las instalaciones de la revista y mataron a los principales líderes, a los principales editores y dibujantes de la revista. Algo que en el mundo entero se condenó como una falta de tolerancia en la libertad de expresión inclusive como intolerancia religiosa. Pero tenemos que entender que la revista Charlie Hebdo también fue muy respetuosa no tan solo con el personaje de Mahoma que fue el que los terroristas islámicos quisieron defender sino también con el mismo, con mismos personajes con mismas figuras del cristianismo como Jesucristo, como Dios, como el Espíritu Santo. Entonces, esa era una medida que si no la iba a tomar que si no le ponían freno al irrespeto que ellos estaban haciendo en nombre de la libertad de expresión si ese freno no se lo ponía a un islámico radical algún cristiano radical se lo iba a poner. Pero hay que tener límites la libertad de expresión tiene sus límites los ataques tienen sus límites. Nosotros los cristianos tenemos un deber ¿y cuál es el deber del cristiano? Confrontar a todo aquel que haciéndose pasar por cristiano quiera vender una doctrina o una enseñanza distinta a la que establece la Biblia. Nosotros tenemos ese deber porque somos defensores de la verdad y tenemos que denunciarlos con nombres y apellidos sin llegar al extremo de la agresión física sin llegar al extremo de la agresión personal simplemente usando el debate bíblico y el que es un falso profeta decirlo, fulano, un falso profeta sin problema sin miedo a hacerlo que es nuestro deber porque mucha gente está buscando de Dios quiere conocer verdaderamente a Dios y no podemos permitir que personas desaprensivas que personas que ganan de maldad de irrespeto y de impiedad quieran alterar o quieran vender una doctrina falsa quieran envenenar el corazón y la mente de gente que está buscando a Dios quizás de muy buena fe pero yo clasifico el ateísmo en tres tipos de ateísmos un ateísmo rencoroso un ateísmo por imitación y un ateísmo influenciado ¿cuál es el ateísmo rencoroso? bueno, vamos a poner ejemplos de personas que entienden que todas las cosas malas que le están pasando en su vida es por culpa de Dios hay una hermosa película iraní que se titula El color del paraíso en el cual el protagonista se queja frente a su madre diciendo que quejándose de Dios porque Dios le había dado un hijo ciego porque Dios le había quitado a su esposa porque Dios lo había hecho un hombre pobre porque Dios le había quitado a su padre cuando era muy niño y se quejaba de Dios de Dios de Dios de Dios muchas personas han pasado por situaciones de este tipo por situaciones muy difíciles en su vida que entienden que por qué Dios permitió que eso ocurriera si Dios es misericordioso si Dios es amor porque esta injusticia tiene que pasarme a mí porque se tiene que morir mi madre porque se tiene que morir mi padre porque se tiene que morir mi hijo porque me tienen que pasar tantas cosas porque me tienen que pasar tantas cosas malas si yo soy hijo de una persona muy devota de Dios si yo soy hijo de una señora que va mucho a misa o va mucho al culto porque Dios me trata así porque si la promesa de Dios dice serán salvos tú y tu casa mi hijo me lo matan o mi hija me la matan o mi padre se muere un sinnúmero de situaciones que la gente entiende que Dios está obligado a cumplir todo lo que ellos le pidan porque ellos son ellos porque el mundo gira por ellos y porque desde que ellos se mueran así mi mito se va a apagar el sol y no es así no es así a veces nosotros pedimos cosas a Dios exigimos cosas de Dios esperamos cosas de Dios pero nuestra vida no está al agrado de la vida que Dios espera de nosotros es muy bueno pedirle a Dios exigirle a Dios reclamarle a Dios pero nosotros hacer lo que nos da la gana muy de espalda a lo que Dios establece hay una una máxima una frase muy famosa de nuestro señor te diga ser que dice yo soy yo y mis circunstancias por te diga ser con eso no descubrió ni el hilo embollito ni el agua tibia ni descubrió que la lluvia moja eso está en la Biblia dicho de otra forma lo que el hombre sembrare es un mismo cosechare cuando el señor le da a la le habla a la humanidad diciendo pongo ante ti el bien y el mal tú eliges el camino que tú quieras si eliges el bien serás bendecido si eliges el mal ya sabe lo que te espera cuando tú eliges el mal camino Dios no tiene que maldecirte ni echarte maldiciones él no lo hace porque las maldiciones están ahí si tú eliges el camino de la fornicación del adulterio de la discoteca del romo de la droga en ese mundo está todo lo que tú necesitas para que te vaya mal entonces todas esas cosas que se te presentaron en tu vida que te trajeron problemas que fueron por tú elegir el camino equivocado estaban ahí permitidas por Dios claro permitidas por Dios pero ¿quién te sedujo a que tú cayeras en esos pasos? todo el mundo sabe que quien te sedujo fue el enemigo de la verdad nosotros lo llamamos Satanás sin embargo si hubieras elegido el camino correcto el camino respecto a los mandamientos de Dios te hubiera ido mucho mejor y eso lo garantizamos dice la Biblia que a los que creen en Cristo todas las cosas le oran a bien viene un detalle interesante ahí viene donde viene ese es el ateísmo recoroso el ateísmo de gente que esperaba cosas de Dios que no se le dieron y por toda razón se rebelan contra Dios negan su asistencia y hablan toda clase de plumas de burro este era el ateísmo influenciado gente corta de mente gente con poca habilidad para razonar que comienzan a leer libros de escritores ateos que comienzan a mezclarse en los grupos ateos en los círculos ateos buscando una identidad personal se acercan a un grupo donde es recibido y en ese grupo le influyen y le meten esos sentimientos ateos los cuales ya la persona los asume como buenos y válidos ese es el ateísmo por imitación vamos a llamarle ese es el ateísmo por imitación como fulano es ateo bueno y él es un hombre de éxito bueno pues yo soy ateo como Nietzsche era nihilista y escribió muchísimo y es famosísimo yo tengo un dolor en el corazón porque yo viví una experiencia parecida a la de Nietzsche pues yo soy también nihilista como fue Friedrich Nietzsche y al final de cuentas en el caso de Friedrich Nietzsche vemos un caso de ateísmo por rencor porque el padre de Friedrich Nietzsche fue un pastor luterano que murió de una enfermedad cerebral y Nietzsche decía que como era posible que su padre un hombre tan bueno un hombre de Dios pueda morir de esa forma tan cruel y bueno se rebeló contra Dios y de ahí la famosa frase que usan los ateos y usan algunos agnósticos de que Dios está muerto bueno el Dios de Nietzsche está muerto está tan muerto como Nietzsche y así nos encontramos con personas que por razones de imitación deciden bueno pues yo soy ateo una de las cosas en las cuales los ateos se sustentan para decir que la religión le ha hecho más mal que bien a la humanidad es el hecho de que ellos dicen que han habido muchas muertes en nombre de la religión ellos atribuyen a las cruzadas a la santa inquisición a la guerra de los 30 años al extremismo religioso islámico al conflicto árabe-israelí todo eso se lo atribuyen a la religión que si no hubiera existido esa creencia en un dios o en dioses imaginarios la humanidad no hubiera vivido en esa en esa catástrofe sino que hubiera vivido en paz y tranquilidad si hubieran hubieran aceptado que el que nace tiene que morir y que después de muertos no volvemos a la vida y nada por el estilo y que bueno y entre tantas cosas más que ellos analizan razonan y quieren exponer ahora hay un detalle interesante bueno es verdad hubo muertos en la santa inquisición hubo muertos en la guerra de los 30 años hubo muertos en las cruzadas pero esos no fueron muertos mandados a matar por dios esos fueron esas fueron batallas fueron combates fueron enfrentamientos formados por hombres que dicen servirles a dios pero que si tomamos las características de estos hombres que provocaron estas guerras nos damos cuenta que en su corazón por ningún lado eran verdaderos seguidores de dios eran verdaderos discípulos de jesús usaron la biblia usaron las creencias religiosas como un pretexto para ellos cumplir una ambición personal porque es lo que se movió era una ambición personal jesucristo a nadie manda a matar dios no manda a matar ellos y algunos ateos se agarran de algunos pasajes bíblicos en los cuales el señor le ordena al pueblo de israel que vaya y extermine uno que otro pueblo una que otra una que otra nación y estos bíblicos está ahí ahora viene un detalle interesante con todo esto el hecho de que dios le haya ordenado al pueblo de israel tomar ciertas medidas contra pueblos enemigos de dios contra pueblos enemigos de israel contra pueblos que de permanecer hubieran exterminado al pueblo de israel porque es un punto importante quieren pintar como que dios a israel los manda a exterminar a niños inocentes que están jugando al gato y al ratón o que están jugando a las escondidillas o que están jugando nintendo no son gente que estaban listas y dispuestas a borrar al pueblo de israel del mapa a imponer sus creencias religiosas en dioses falsos y además dios creó dios destruye la voluntad de dios está por encima de la voluntad de los seres humanos pero estas guerras y estas matanzas que ellos les atribuyen a la religión vamos entonces a las guerras y las matanzas de las cuales han sido influenciadas por el ateísmo voy a poner un ejemplo los muertos de las distintas invasiones que hizo la unión soviética cuantos murieron en afganistán en la invasión rusa afganistán los rusos no invadieron en nombre de dios los muertos de la revolución cubana de todo el tiempo que tiene esta revolución comunista cubana que a muchas luces a muchas voces aunque algunos digan que no se ha caracterizado por ser una una revolución en la cual a dios no se le ha dado una participación activa ellos no creen ellos no ellos no meten la religión en ningún punto sin embargo cuantos cubanos han muerto es por poner un ejemplo cuantos murieron durante la segunda guerra mundial cuantos murieron durante la primera guerra mundial se puede atribuir el factor religioso a esas guerras o el factor ambición y poder humano la ambición de un grupo por tener control del mundo inclusive en la primera guerra mundial cuando se le pidió al imperio otomano que interviniera en la primera guerra mundial se le solicitó que hicieran un llamado a la yihad llamado a la guerra santa pero cual era el objeto cual fue cual fue la propuesta que le hacen al imperio otomano cual fue la propuesta que le hacen al imperio otomano una oferta de tierras una oferta de una posición que le daría más poder tanto económico como político en oriente medio norte de áfrica la india y esas zonas al final de cuentas las grandes guerras que han exterminado a la humanidad no tienen un factor religioso de por medio las dos guerras del golfo pérsico ahí no hay un factor religioso de por medio y una de las cosas que se le quiere vender a la humanidad es el hecho de que sí de que hay un factor religioso y no es así no hay un factor religioso un factor de ambición un factor político un factor de ambición económica un factor de ambición de poder político un factor imperialista en el cual ahí los ateos no dicen nada ahí los ateos no se pronuncian sino que se dedican únicamente a profanar a maldecir a injuriar y a blasfemar el nombre de Dios entonces ahí viene otra vez su grandioso ateísmo si Dios existe porque permitió la guerra de Vietnam si Dios existe porque permitió la segunda guerra mundial se viene entonces su famoso ateísmo el ser humano fue que decidió que todo eso sucediera ¿por qué? por su desobediencia a Dios y aún después de la desobediencia del ser humano en el jardín del Edén Dios le dio le siguió dando opciones para que siguieran haciéndolo bueno y decidieron no hacerlo pero ¿qué pasa? ahí es donde viene la grandiosa misericordia y el grandioso amor de Dios Dios cree al ser humano a su imagen y semejanza y la imagen y semejanza de Dios tiene sentimientos y la capacidad para elegir y discernir entre lo bueno y lo malo y la libertad de elección ahora toda libertad de elección tiene consigo unas consecuencias si yo soy un ser humano que cumplo con todas las leyes pago mis impuestos ando con mi carro con seguro placa revista todo al día no me vio la luz la luz roja pago mi agua pago mi luz pago mi teléfono no robo no mato voto todas las elecciones a mí me catalogan como un ciudadano ejemplar ¿por qué? porque guardo todas las leyes establecidas por los seres humanos soy un ciudadano ejemplar pero si yo quiero llevar una vida agradable a Dios según establecen sus mandamientos entonces yo me convierto en un fanático religioso entonces soy bien visto si guardo las leyes de los hombres pero soy mal visto si guardo las leyes de Dios entonces hay gente que le oye al fanático y me dice no yo no guardo mucho la Biblia porque no quiero ser fanático el problema no es que no quieren ser fanático el problema es que no quieren ser vistos por otros como fanáticos pero vistos por quién vistos por quienes que tú le sirvas a Dios o no le sirvas no les importa porque al que le sirve a Dios al que ama a Dios no le importa que le digan fanático él está haciendo lo correcto ahora el que no ama a Dios el que no cree en Dios el que no le preocupa a Dios le da lo mismo que le llamen fanático le da lo mismo que le llamen loco como que le llamen lo que sea al final de cuentas no le interesa él vive su vida él es él y sus circunstancias el que no ama a Dios piensa así que él es él y sus circunstancias entonces tú te encuentras con otro ateísmo que es el ateísmo que no es por imitación sino que es el ateísmo influenciado que viene de de niños por ejemplo que nacen en hogares ateos y así mismo los padres le van comunicando que Dios no existe que de todo esto que esto es fantasía que la Biblia lo que es un libro de cuentos un libro de relatos un libro para niños cosas por el estilo mucha gente confunde lógicamente creen que filosofía es negar a Dios creen que la filosofía que el razonar que tú piensas mucho afecta tu fe y te hace dejar de creer en Dios eso es todo eso no tiene sentido porque eso va a depender también de quién es usted y de qué usted tiene en la cabeza si usted tiene materia gris en la cabeza si usted razona usted no tiene por qué perder la fe porque usted lea un libro de quien usted quiera leerlo al final de cuentas eso no tiene nada yo leo muchísimos libros de filosofía yo estudio filosofía me gusta la filosofía pero mi fe en Dios se mantiene cada día más firme porque cada día más me doy cuenta de los errores que en nombre del razonamiento esta gente se están cometiendo y les voy a poner un ejemplo claro una de las principales inquietudes del ser humano es la creación del universo y la ciencia ha dedicado mucho tiempo a decir que el ser del universo surge de una explosión de una masa de plasma y a esa explosión se le reconoce como el Big Bang un fondo negro donde había una masa de plasma imagínese como una masa de plasma imagínese como una especie de sol en un fondo negro solamente existía eso esa masa se enfría los átomos se expanden hay una explosión y todo ese material que se explota se riega hace miles de millones de años se dispersa crea galaxias crea astros crea estrellas crea planetas crea satélites y se forma el universo los científicos solamente han partido de ahí de más de ahí nos han dicho ahora ¿cómo llegó esa masa ahí? ¿puede algo llegar a un lugar espontáneamente? ¿puede algo llegar a un lugar sin que lo coloquen? ¿puede algo llegar a un lugar sin que alguien lo lleve? yo le a usted que me escucha yo le propongo lo siguiente coja un papel coja un lápiz y hágame un favor escriba su nombre pero no me use el lápiz ¿no va a escribir? no va a escribir nada ¿por qué? porque usted tiene que usar el lápiz tiene que plasmar su firma para que la firma exista entonces nada puede surgir de la nada en el vacío no hay nada en el vacío no puede ocurrir nada recuerdo también que estaba viendo un documental de televisión en el cual el documental se llamaba el origen de la vida en el cual explicaban que los microorganismos que en el planeta los mismos cometas cargados de agua que chocó con la tierra que se enfrió que surgieron entonces surgen los microorganismos entonces después de una hora y 45 minutos diciendo de los microorganismos que evolucionaron en dinosaurio que evolucionaron en el mono que evolucionaron en el gato en el perro en el chivo en el burro dicen que todavía ellos no saben cómo llegaron esos microorganismos pues no hagas nada no hagas un documental con el cual tú no sabes ni siquiera el origen de lo que estás hablando entonces ahí viene un punto importante cómo surgen esos microorganismos cómo surgen esos microorganismos hay teorías la teoría del choque de las moléculas de agua dos moléculas de agua chocaron y surgió la vida bueno vamos a hacerle una prueba de ADN a todos los elementos de la naturaleza porque tiene que tener o la papá o tiene que tener el código genético del papá y la mamá hidrógeno y oxígeno porque si todo parte del choque de dos moléculas de agua entonces ahí hay un problema de dónde surge el helio de dónde surge el carbono de dónde surge el hierro si todo es a partir del agua entonces la estructura atómica de los otros elementos debiera tener cierta compatibilidad tanto con el oxígeno como con el hidrógeno y así por el estilo se han querido de una forma u otra algunos científicos a través de la ciencia querer demostrar que no hubo una influencia divina en la creación del universo y en la creación de las cosas y definitivamente si la hubo porque para crear tiene que haber un creador para que haya un equilibrio tiene que haber algo que coloque las cosas en su debido lugar para que hayan leyes que rígan el universo tiene que haber un legislador el ser humano es tan perfecto que no puede ser fruto del azar las huellas digitales de nuestras manos no son iguales ni siquiera la retina de los seres humanos es la misma nuestro ADN no es el mismo dicen que el genoma humano descubrió que tiene una gran compatibilidad con el genoma del mono no importa no importa eso no importa quieren decir ahora que evolucionamos del mono entonces si evolucionamos del mono porque el mono se quedó mono y el ser humano evolucionó a ser humano porque debimos evolucionar todos juntos porque no estamos ahora en vez de usar sangre humana para transfusiones de sangre porque no nos ponemos sangre de mono porque si una persona necesita que le donen un órgano porque no ponemos y hacemos una una jaula de criaderos de monos de orangutanes y de gorilas y en vez de esperar que un ser humano muera para sacarle un órgano vamos a sacárselo un mono y vamos a ponerse un ser humano si tenemos el 99% por lo menos del genoma compatible la ciencia yo la respeto la uso creo y la respaldo pero hay un punto importante la ciencia ha podido crear muchas cosas ha podido crear aeronaves que llegan al planeta Marte han podido crear alta tecnología que permite que una persona que está en México se comunique con una que está en República Dominicana y establezcan una relación maravillosa que puedan verse la cara por video que puedan hablar en tiempo real pero la tecnología ha fallado en algo la tecnología no ha podido crear nada sin acudir a la naturaleza la tecnología no ha podido crear sangre la tecnología no ha podido crear un grano de arroz han hecho han hecho variedades de alimentos pero todo a partir de la naturaleza no han podido crear nada por cuenta de ellos porque no se puede crear nada entonces a mí me llama mucho la atención cuando hay personas que dicen que descubrieron que descubrieron tal átomo que descubrieron tal cosa no descubrieron nada eso siempre ha estado ahí Dios lo puso ahí llegó el momento de que el ser humano se encontrara con eso cree usted que Colón descubrió América Colón se encontró con América América estaba ahí ahí habían aztecas mayas taínos caribes ciguayos ahí había de todo navajos pieles rojas sayuts ahí había de todo y América estaba descubierta si se puede decir que estaba descubierta ya Dios había puesto gente ahí el europeo se encuentra con América así mismo el científico se encuentra con un átomo con un elemento eso siempre ha estado ahí hace millones de años él no descubrió nada él se encontró con algo que estaba y le tocó la suerte de descubrirlo perdón de encontrarse de encontrarse y se le atribuye que lo descubrió le da muchísimos premios para pasar a la historia pero hay un punto importante que es bueno aclarar por eso es que ya veces pregunto a la gente que cuantos filósofos conoce para decir que todos los filósofos son ateos o que todos los científicos son ateos por ejemplo vamos a hablar de científicos Michael Faraday Max Planck no eran ateos Isaac Newton cuando muere lo enterran con todos los honores que puede dar la iglesia cristiana de la época lo enterró con todos los honores Isaac Newton y quien más grande quizá Newton Galileo Galilei y si hablamos de filósofos por poner algunos nombres Katarin Trottel Blaise Pascal en el libro Pensamientos de Blaise Pascal es maravilloso Soren Kierkegaard al que se le atribuye ser el padre del existencialismo fue un hombre que combatió contra la apostasía cristiana de la época como usted no se imagina Gabriel Marcel existencialista cristiano y estamos hablando de grandes pensadores y si nos vamos a la filosofía griega todavía Aristóteles aunque no era cristiano por lo menos era ateísta creía en las existencias de los dioses y si nos ponemos a buscar escritores novelistas poetas músicos cantantes no acabamos ahora la lista de los de las celebridades los famosos ateos es una lista chiquitita por más de más de 10 mil millones de seres humanos que han pasado por la humanidad es una lista pequeña pero ellos se esforzaron en darse a conocer y el darse a conocer les dio un prestigio no se le puede descartar que tienen tuvieron un gran talento para escribir pudieron convencer a mucha gente de que lo que ellos hablaban eran lo correcto pero al final de cuentas no todo el mundo los conoce no todo el mundo los lee y no todo el mundo cuando tiene un problema acude a ellos porque cuando un padre o una madre tienen un hijo en coma un hijo interno un hijo que está pasando por una situación cuando un matrimonio está en crisis mucha gente pide ora por mi ora por mi hijo estoy atravesando una situación tú que estás más cerca de Dios por favor dirá Dios que tenga misericordia nadie va ni a leer así hablo Zaratustra nadie va a leer la peste nadie va a leer la náusea nadie va a leer ningún libro escrito por un ateo todo el mundo acude a Dios y filosofía no es más que amor por el conocimiento no es más que amor por el conocimiento y ese gran científico que la gente menciona mucho Albert Einstein que se le atribuye ser ateo su teoría de la relatividad ha sido refutada no se sabe por cuánto científico refutada y demostrada de que tiene errores y la tercera relatividad de Einstein parte a partir de la mecánica cuántica y la mecánica cuántica fue vamos a decir no me gusta usar la expresión pero vamos a decirla fue descubierta por un científico cristiano por más Planck entonces definitivamente la ciencia y la fe y la filosofía son enemigas son rivales pregúntele al apóstol Lucas el apóstol Lucas era médico y para ser médico hay que ser científico y sin embargo escribió dos importantes libros de la Biblia el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Santos se puede ser cristiano y ser científico si hay muchísimos médicos hay muchísimos astronautas hay muchísimas personas que son cristianas pero que fulano que hay actores de cine que son ateos si hay muchas celebridades del cine y de la música que dicen no creer en Dios pero mire el estilo de vida de esa gente vale la pena imitar el estilo de vida de esa gente que cambian de pareja como si fueran grupo interior que a cada rato los encuentran tirados en los salones endrogados borrachos dando mal ejemplo serán excelentes actores serán excelentes cantantes tendrán el talento buenísimo que puedan tener pero sus vidas personales son un desastre y muchos de ellos terminan suicidándose así como muchos filósofos ateos terminan suicidándose terminaron suicidándose así yo me pregunto de que les valió tanto conocimiento si al final acaban con su vida la vida no es mala la vida no es fea la vida no es un castigo como piensan muchos la vida no es cruel la vida no es malvada lo que pasa es que cada quien externa lo que tiene dentro de su corazón tu corazón está lleno de resentimiento tu corazón está lleno de odio otra cosa más no puede salir de tu boca pero la vida es bella el mar es bello las montañas son bellas los ríos todo eso lo creó Dios para que lo disfrutáramos para que nos vayáramos en la playa para que nos vayáramos en el río para que comiéramos fruta para el cantar de los pájaros son melodías que Dios nos regala a nosotros por allá hay un grupo de gente amargada con la vida amargada con Dios que no cabe con nadie falta de Dios en su corazón oremos por ellos y si no les interesa buscar de Dios no nos sorprendamos acabamos de leer en el libro de Romanos que sucede que hay gente que no quiere reconocer a Dios no quiere reconocer el poder de Dios y aún sabiendo que Él existe no quieren darle honra hay gente que sabe que Dios rechaza tajantemente la homosexualidad y son personas que se dicen ser cristianos que se dicen creer en Dios que se dicen amar a Dios y sin embargo apoyan la homosexualidad todo aquel que apoya lo que Dios condena no es de Dios tan sencillo como eso usted puede ser el que abre y cierra la iglesia si usted apoya el matrimonio homosexual usted no es de Dios tan sencillo como eso y una característica muy buena que tiene el cristianismo es que las enseñanzas que nos da Jesús son enseñanzas para que seamos mejores personas para que amemos para que respetemos para que llevemos una conducta ejemplar y todo eso lo podemos hacer solamente creyendo en Dios porque nadie se acerca a Cristo si no cree en el Padre que lo envió entonces ser cristiano no es malo creer en Dios no es malo amar a Dios no es malo ahora si hay una realidad y lo dice la misma Biblia por el mal comportamiento de algunos que se dicen ser cristianos el nombre de Dios es blasfemado entre los demás entonces si hubo decisiones de personas que dicen ser o que decían ser cristiana que afectaron la imagen de la religión cristiana esas fueron decisiones de esa persona el pensamiento de Dios es uno solo misericordioso amoroso para todo aquel que le ame y guarde sus mandamientos para todo aquel que le ame y guarde sus mandamientos ¿quién creó todo? Dios nada se puede crear la energía por si sola no crea nada no que eso es que hay una hay una energía superior que controla el universo una 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 inteligencia superior una inteligencia sin manos no puede hacer nada usted puede tener el cerebro más brillante del mundo pero algo tiene que intervenir para crear hay personas que no pueden moverse del cuello para abajo pero pueden hablar entonces lo que quieren que otro haga que lo que ellos quieren hacer y no pueden se lo dictan a otro para que lo hagan esa mente usa unas manos para crear un alfarero no puede crear un jarrón simplemente visualizándolo en la mente tiene que intervenir por eso eso de que de la confesión positiva del visualízate del tenfentí que esto es un disparate es un disparate es una basura eso no tiene sentido entonces hay gente que dice bueno pues a esa fuerza es superior pues yo no le voy a llamar dios yo le voy a llamar universo o yo le voy a llamar naturaleza eso se llama panteísmo es una doctrina de un filósofo holandés llamado Baruch Espinosa que decía así mismo llamarle naturaleza llámale universo llámale dios es algo que interviene pero no los panteístas al igual que algunos agnósticos al igual que algunos científicos lo que no quieren reconocer es un dios semejante al ser humano pero que está en lo invisible ellos dicen que lo que no se puede ver lo que no se puede palpar entonces no existe entonces yo les hago la pregunta para cerrar existe el calor tú puedes ver el calor tú puedes agarrar el calor tú puedes decir si el calor es redondo cuadrado triangular rosado rojo beige azul cielo azul turqueza amarillo ¿me puedes decir de qué color es el calor? te voy a decir bueno es que yo no lo veo pero lo siento y científicamente se ha demostrado que la temperatura en los cuerpos cambia entonces ¿cómo yo siento el calor? dicen bueno tú lo sientes en la piel te quema la piel comienzas a sudar eso es una señal de que el calor existe pues lo mismo pasa con Dios yo no puedo ver a Dios yo no puedo agarrar a Dios pero yo puedo sentir a Dios lo he sentido dentro de mí y lo que nos garantiza me garantiza y le garantiza a todo el mundo la existencia de Dios son los milagros ¿cómo usted le explica a mi amiga María mi compañera de trabajo Mary que amo tanto una señora con dos niños que hace más de 28 años le diagnosticaron un cáncer terminal que Dios no existe ¿qué usted va a decir de ella? que ella es una fanática religiosa ella es ¿sabe lo que ella? patóloga celular más científica que cualquier carajo de eso que anda diciendo que Dios no existe más científica que cualquier tipo de eso y me disculpan la presión pero más científica que cualquier carajito de eso y Dios la sanó y tengo una prima que da el testimonio que Dios le sanó un cáncer y conozco gente y tengo el testimonio en mi misma familia en mi padre hay muchos testimonios de cómo Dios ha hecho milagros en la vida de la gente pero muchísimos y eso es lo que marca la diferencia porque si no existieran esos milagros no tuviera sentido el creer como dice Pascal en su libro Pensamientos son los milagros los que marcan la diferencia es esa presencia de Dios en el momento que marca la diferencia yo no puedo ver a Dios pero yo lo siento usted puede buscar ahora mismo el telescopio más potente que tenga la tecnología cosmológica del mundo usted me lo puede buscar y yo mire yo voy a agarrar y voy a apuntar ese telescopio más para allá de donde Jordano Bruno pudo imaginarse y yo no voy a ver a Dios pero voy a ver su obra voy a ver su obra un cuadro pintado en fondo negro y él con su pincel y su paleta pintó estrellas pintó galaxias pintó de todo y después le dio vida creó las nubes como dice una amiga mía llamada Carolina creó las nubes para que nosotros nos disfrutáramos viéndolas moverse creó las estrellas y la luna para alumbrarnos por la noche el sol para alumbrarnos por el día y el universo para que nos sentemos a contemplar ese lugar que en un momento vamos a atravesar volando para llegar a un cielo al cual la ciencia ni nadie puede llegar sino el día que venga Cristo por su iglesia y una de las teorías científicas que por muchos años se ha hecho debate fue la redondez de la tierra sin embargo en el libro de Job lo dice que la tierra era redonda un libro que tiene más de 6.000 años de antigüedad y sin embargo mucha gente fue hasta su vida perdió cuando defendía la posición de que la tierra era redonda pero no tan solo eso también está la teoría de que el universo se está en constante expansión libro de Job capítulo 9 verso 8 él extiende los cielos usted dirá no porque se refiere al cielo azul donde están las nubes no los cielos se habla de tres cielos primer cielo el cielo que podemos ver ese cielo está contenido dentro del globo terráqueo segundo cielo lo que nosotros conocemos como el universo y el infinito tercer cielo donde se encuentra el trono de Dios él expande los cielos y aquí se están volviendo locos porque un científico hace menos de 100 años dijo que el universo se expande hace a decir mira el libro de Job lo dijo en el libro de Isaías dice él está sentado sobre el círculo de la tierra desde hacía tiempo se decía que la tierra era redonda cuida tu corazón que de ahí emana la vida el libro de libro de proverbios se le adelantó la cardiología y dice también la Biblia de los muchos afanes vienen los sueños yo no sé que tanto le quieren atribuir a algunos científicos a algunos escritores a algunos filósofos ser padre de algunos conocimientos Sigmund Freud el padre del psicoanálisis si usted lee los evangelios usted se va a dar cuenta que Freud no es padre de nada que todo lo que dijo Freud lo dijo Jesucristo si usted lee la Biblia usted se va a dar cuenta que el libro de promedios de salmos de eclesiastes usted se va a encontrar una sabiduría superior a la que cualquier libro que usted pueda comprar de superación personal de conocerte a ti mismo de metafísica de lo que usted quiera mucha gente dice que todo ese conocimiento bíblico esta influencia de la filosofía griega que todo eso lo acuñaron de los griegos y de los babilonios y que entonces lo trasladaron a la religión judía y que de ahí se lo vendieron al mundo como algo de origen israelí caballero caballera no quiera quitarle a Dios el mérito que tiene porque usted puede decir lo que usted quiera pero analice usted que ha analizado tanto científicamente con carbono 14 por casualidad no existe la posibilidad de que más que Aristóteles haya influenciado a los judíos que de alguna forma u otra se hayan sido los judíos que hayan influenciado a Aristóteles todo tiene un inicio todo comienza en Génesis lea Génesis y entenderá el verdadero porqué de las cosas Dios te bendiga tu hermano en Cristo Héctor Antonio Brea Santo Domingo República Dominicana vete a una iglesia cristiana de verdad si predican prosperidad y pacto económico vete de ahí que son unos ladrones Dios no vende sus bendiciones por dinero las bendiciones de Dios usted las consigue por obediencia es importante ofrendar y diezmar para que la iglesia se mantenga abierta y para el sostenimiento de la obra pero no te creas que porque tú das mucho ya tú vas para el cielo esto se pagó con sangre que fue la sangre de Cristo tampoco vaya a iglesia en la que te mandan a meterte a políticos no vaya ahí que Jesucristo no hizo política tampoco vaya a iglesia donde hay imágenes santos y prenden velas ponen flores tampoco vaya ahí bueno iglesia cristiana de verdad ¿dónde estás? ponte ahora que Dios te va a llevar lee tu nuevo testamento y lleva una vida agradable a Dios lee todo lo que tú quieras no te apures si tú tienes un corazón dispuesto a servirle a Dios Dios no va a permitir que ninguna influencia mala entre en tu cabeza y despreocúpate que van a aparecer científicos ateos todo lo que ellos quieran aparecer que aparecan todito que tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios y tú tienes más fuerza que ellos porque tú estás sellado y tú vas para el cielo que hablen todo lo que quieran que esa gente tiene la mente reprobada y por eso dice la Biblia como acabamos de leer que están perdidos en sus razonamientos y no van para parte si no averigua como terminaron muchos de todos esos filósofos y todos esos escritores y científicos que se declararon enemigos de Dios el final te va a decir si de verdad eran científicos y si de verdad eran inteligentes te amo mucho amén